Así es, yo creo que nosotros vamos a pedir jugar el jueves y el día de hoy practicamos en forma liviana con lo que jugaron el día de ayer y con los jugadores que no estuvieron en la actividad el día de ayer empezamos a trabajar un poco más pesado para prepararnos para lo que va a ser el partido contra el amigo. Exactamente, profe te quedaste conforme con lo que, no digo el marcador porque uno no te tiene que conformar con un empate y sobre todo cuando me parece a mí fueron superiores en grandes pasajes del partido, pero por el rendimiento del equipo, por el carácter, la actitud que tuvo sobre todo en los primeros 45 minutos, ¿estuviste conforme o faltó algo? La verdad es que estoy conforme con el rendimiento del grupo, del equipo, porque tenemos que tener en cuenta que tuvimos resta valiosa en el equipo, ¿verdad? Y la verdad que esperaba, o sea, que intentamos ganar el partido, pero el empate tampoco es más resultado para nosotros, sabemos que no regalamos tantos puntos a los equipos que pretenden llegar arriba, David, entonces para nosotros fue un negocio redondo el día de ayer. Exactamente, siguen estando arriba en la tabla, dependiendo de ustedes mismos, ahora juegan de local, o sea, está bastante positivo el camino, buen arranque tuvieron para pelear esta segunda rueda, ¿no? Así es, los muchachos están dimensionando el gran compromiso que tenemos con nuestra gente, la verdad las cosas que los muchachos le han vuelto esa sonrisa a nuestra gente, a nuestros seguidores, y con el trabajo que han desplegado semana a esta semana, hemos logrado, ¿verdad?, instalarnos en los primeros lugares hasta hoy, y ojalá que sigamos de esa forma, ¿verdad?, sabemos que los compromisos que se llenen va a ser por demás difíciles, ¿verdad?, porque sabemos lo que es un labriego, lo que es un deportivo encarnación, o Miranda mismo que están levantando. Totalmente, profe, ¿cómo se hace ahora para decidir si es que le dan solamente una fecha a Rivas, que ya la cumplió ayer, hoy sale la resolución, el tema del arquero, digo, porque lució, entró el domingo pasado, anterior tapó un penal, ayer tapó un claro mano a mano también, bastante complicado ahí, digo, por el tema del arquero, o vos tenés bien claro el panorama, profe? Bueno, la verdad, las cosas que tengo bien claro, David, porque la verdad es, el día a día es en este tema de fútbol, y la verdad que a costa, o sea, que Walter es un gran portero, ¿verdad?, pero Lucio nos ha salvado el día en el partido contra Atleti, y el día de ayer tuvo una buena tarde, entonces eso no debemos de cortar, ¿verdad?, tenemos que saber que la mayoría son muy importantes en el grupo, que está aportando el grano de arena, y la verdad que la ha hecho de muy buena forma, ¿verdad?, y hasta aquí está.